En este mes tenía que realizarse la cuarta edición de la Carrera Santa Rosa en Pérez Celedón, pero la pandemia hizo que los planes cambiaran. En el caso de esta prueba, los organizadores aún la mantienen para este año. El comité organizador de lo que es la Carrera de Santa Rosa, el 25 de marzo, por medio de nuestra página, emitimos un comunicado oficial reprogramando la fecha de esta carrera, en el cual está ahorita para el mes de mayo, debido a las disposiciones que en su momento, y todavía seguimos con esto del Ministerio de Salud y esta pandemia, reprogramamos esta fecha, hoy ya han pasado varios meses y todavía estamos en la perspectiva de ver qué va a pasar con toda esta situación. La esperanza es que la carrera se pueda realizar en 2020 cuando se tenga el visto bueno de las autoridades para hacer este tipo de actividades. Esto podría ser allá por el último trimestre. Nuestro pretender como comité organizador es hacer la cuarta edición de la Carrera de Santa Rosa, esperando a ver qué va a pasar con toda esta situación. Síganos en nuestra página para que en su momento, cuando ya tengamos una fecha establecida, pues podamos contar con cada uno de ustedes que nos han acompañado en todas las otras ediciones, y pues bueno, en este caso, con esta cuarta edición, esperamos que no sea la necesidad de quien nos acompañe. Ya otras carreras fueron pasadas para 2021. La de Santa Rosa está sin fecha, pero esperan ser de las pocas que se hagan en este 2020.